Música Bienvenidos a una nueva edición de Zona Vida y Piwe, como siempre apoyando el talento regional, nacional e internacional. En esta oportunidad tenemos talento internacional desde Colombia, desde Cúcuta. Como siempre nosotros recibimos de la mejor manera, bienvenido a la ciudad de la cordialidad. André, espero que te trates cordialmente. Como siempre le digo a todos, ¿cómo te has recibido con un frito? Sí, sí, pues esta es época como de frío, mi hijo María Norita. Y no, bueno, la gente muy amable acá en San Crisón. Bueno, comenzamos como siempre hablando de, ¿quién te impulsa en este mundo musical? ¿Quién te dice, hijo, aquí puedes tomar los caminos? ¿O por quién te guías? ¿A quién advias? Pues, empecé a empezar mirando a un rapero dominicano, llamamos Alapara, que improvisa. Y pues de ahí me fui guiando y pues ahorita tengo un ídolo que pues siempre va a ser como un segundo papá por la forma en que se expresa. Me guío mucho por él, que se llama Arcana. ¿Y quién te dice, a qué edad comenzaste? Empecé hace aproximadamente un año, un poquito antes de un año, voy para un año de carrera. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. ¿Y cómo haces con el estudio en estos momentos que te estás promocionando y vienes a Venezuela? Pues ahorita realmente pues yo voy a 11 grado y pues ahorita estoy en vacaciones, pero el estudio sí, sí, y la música se me dan, se me dan intermediado mucho diría yo, porque de pronto hay veces que a veces tengo presentaciones en colegios, porque me llaman que hay presentación y pues mi papá y mi mamá pues dicen que no es que el estudio no puede faltar y me toca cancelar eso y son de pronto oportunidades que a veces no se podrán presentar, pero primero estaré estudiando claramente. Esto te iba a preguntar, en esta carrera musical apenas está comenzando, pero es muy difícil, ¿no? Te toca viajar, te toca a veces no estar día del padre, día de la madre o tu cumpleaños, pasarlo solo, con aquellas personas que van a ser como tu segunda familia en el mundo musical. ¿Qué te dicen tus padres? Cuando ya te vean profesionalmente hablando, ¿qué te dicen ellos en estos momentos que vienes de gira de medios? Creo que ya te ves como profesional. Sí, 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 claramente mi papá pues siempre yo digo que yo trabajaré y pues hago eso para que de alguna manera u otra ellos se sientan orgullosos de mí, no, es como la satisfacción más grande de un artista, pues en mi caso iría yo. Pero sí, sí, mi mamá muy feliz, muy feliz por lo que estoy haciendo y gracias a Dios que logras estar así con ella. ¿Y esa música, este género es el único que te gusta? ¿Rap, pop, urbano, es lo único que te gusta o tal vez puedes verte por otro género? Me gusta mucho el pop, el pop como artí, como grupaciones, como Camila, me llama mucho la atención, pero me destaco mucho en lo que es el rap y el hip hop porque de ahí es donde empecé, de ahí es donde viene mi, como me dio la oportunidad ese género para poder empezar mi carrera. En tu biografía veía que tienes también agilidad para componer. Háblanos un poco de ese primer tema que vas a promocionar, Palabras Mágicas, ¿está compuesto por ti o quién lo compone? Palabras Mágicas fue mi primer sencillo, con eso fue el que empecé en mi carrera musical. Apenas empecé lo grabamos y tuve una cubida muy grande por las redes sociales. O sea, yo soy un artista nuevo, soy un artista nuevo que apenas empezando y la gente fue el agrado, la gente yo de alguna manera vi, mira YouTube pasó como dos meses, mira YouTube ya tenía 7000 visitas sin siquiera darle promoción al tema, solamente por las redes mías y cuando yo y la gente lo compartí, alagrajaba, yo miraba cadenas que palaran Mágicas, yo entonces decidí seguir mi carrera y ahorita venimos fuertemente a promocionar a El Ejeidemonios pues... ¿Y qué vamos a hablar más adelante? No le puedes decir más a la gente, ¿y qué vamos a hablar? Siempre se adelanta, no vas a El Ejeidemonios, es el tema que está promocionando él y por eso nos viene a visitar a la ciudad de la cordialidad. Alejandra, ¿y tu red social, el Twitter, el Instagram, dónde te pueden seguir? Nos pueden seguir a través de Instagram como arroba andreyddi a través de Twitter como arroba andresm41 a través de Facebook como andresmartínez Y a nosotros nos pueden seguir en arroba zona VIP web ahí se puede enterar de todos los temas promocionales de Andrey de los diferentes artistas que nosotros ayudamos y promocionamos porque recuerden que siempre apoyamos el talento regional, nacional e internacional nos vamos a escuchar, nos vamos a ver cantar porque él nos tiene que venir a deleitar a todos nosotros aquí con su tema Palabras Mágicas y ya regresamos con más en el segundo segmento con Andrey en el Zona VIP web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!